La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Así que simplemente las quería felicitar, que sigamos trabajando juntos, que sigamos programando distintas actividades entre ustedes mismas. Ustedes saben que ahora de a poquito van a ir formando, las que forman parte del programa de ingreso social con trabajo no, pero las de ellas hacen, van a ir formando cooperativas. Y ustedes son las que nos tienen que dar a nosotros qué es lo que quieren hacer. Nosotros no somos nadie para decirle a ustedes lo que tienen que hacer, sino escucharlos, tenerlos oídos bien abiertos para escuchar a cada una de ustedes, a ver en qué podemos seguir trabajando juntos y en qué podemos mejorar la calidad de vida. Y también sé que hay mujeres que no pertenecen a ningún programa, sino que han hecho el fin. También una gran felicitación, una felicitación porque también, digo, cuando hay hijos, cuando hay una familia por detrás, cuando hay otras obligaciones, sabemos que estudiar es más difícil y es el esfuerzo superior. Así que les quiero dar un beso grande, un fuerte aplauso para ustedes y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias.